¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Sara! ¡Oroa! ¡Saito! ¡Oroa! ¡Que busca el preso a! ¡Que llega! ¡Que busca el preso a! ¡Que llega! Me gustaría agradecer a quienes desde hace hoy 13 años habéis hecho y hacéis posible este homenaje. A quienes hacéis de este acto no solo un recuerdo a Sara, sino un reclamo también a la memoria, a la verdad y a la justicia. Mientras los gobiernos se mantienen bloqueados calculando el precio que les costaría la verdad, aquí estáis vosotros, vosotras, apoyándonos y arropándonos con ese amor. Con ese amor que viene desde abajo. Amairi urte, erantzunik gabe. Hemen gaude, hemen gaituzu, Sara. Hemen zaitugu gure izarra. Sara, gura zoen alaba, lagunen laguna, Sara. Hemen gura, emakume, odari, izarren izarra. Zatos, etorri atoretzera. Zatara, zure bezarkada behar dugu, biluzik gaudelako. Zure irribarra behar dugu, hotza dugulako. Zure indarra behar dugu, dispersioa delako. Norazoaz horren urrun tzara, bizdiratxu, azkatasunaren bia Norazoaz horren urrun gure alaba, zoriontxu, arroaita, justiziaren bia Indartxu, bide garbian ama, egia dadia Nirea ispa, suenada, mi hermana es vuestra hermana Surezeme alabek, gureak diraere Vuestros hijos son nuestras hijas tambien Gurea macho suena, ta suena itacho gurea Auda, estatuen gorrotoak, lortu duena Mamuaren kontra, indartxu eta bihotsez elkartutako herria Zara, bogoan zaitu Zara, bogoan zaitu Zara, bogoan zaitu Zara Fernandez, Garmeles Olaguren, Rosa eta Arantza Amezaga Ruben Garate, Argi Iturralde, Iñaki Balerdi, Antsoni Fernandez Carmen Salvide, Leo Esteban, Josemari Maruri, Pilar Arzuagar Alfonso Isasi, Iñaki Zae, Asien Eri eta Natividad Juntur Nantes Exas Ara Ara Marta Iñaki Balerdi, Uokala Guardi, Volio agua taul Zara, bogoan zaitu Zara, bogoan zaitu Gracias por ver el video.